Bueno, pues antes que nada, buenos días, buenos días y buenas tardes. Antes que nada, es un gusto verles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Es una videoconferencia que dicta el doctor Eugenio Méndez Méndez, hijo del ingeniero Eugenio Méndez Zocurro. A quien honramos con estas actividades, ya que esta videoconferencia está enmarcada en la cátedra Eugenio Méndez Zocurro. Esta cátedra fue instituida por el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas con el propósito de reconocer la obra y rendir un homenaje pues muy justo, muy merecido a toda la trayectoria del ingeniero Eugenio Méndez Zocurro por todas las aportaciones que hizo al país. En particular, pues la escuela fue quien promovió esta cátedra, nuestra Escuela de Física y Matemáticas, ya que pues el ingeniero Méndez Zocurro fue el promotor de la creación de esta Escuela Superior de Física y Matemáticas, así como otras instituciones muy importantes que le han dado lustre al país, como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, y qué decir de toda la infraestructura en telecomunicaciones que se instaló en el país. Entonces, pues así es, así es, así es como el Instituto rinde homenaje al ingeniero Eugenio Méndez Zocurro a toda su obra. Y bueno, para nosotros esta es, vamos a decir, formalmente es el arranque de las actividades, de todas las actividades de la cátedra de Méndez Zocurro. Ya ha habido algunas, por cuestiones de la pandemia, se han adelantado algunas videoconferencias, pero vamos a decir que formalmente este es el arranque de las actividades de la cátedra en el presente año. Así es que, si no es preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Eugenio Méndez Méndez. Es un gusto contar con su participación. Y pues le cedemos la palabra, doctor, este bienvenido. Esta es su casa, el Instituto Politécnico Nacional, y nos da gusto que usted nos hable sobre la obra del ingeniero Méndez y del trabajo que se desarrolla de investigación en el CISES. Sí, nada más que... Primero, la palabra. Miguel, ¿quién era yo? Ah, perdón, el doctor Gerardo Contreras va a leer una semblanza biográfica del doctor Eugenio Méndez Méndez. Perdón, Gerardo, adelante. Sí, sí, el doctor Eugenio Rafael Méndez Méndez estudió física en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, de los años 1974 a 1978, y realizó estudios de posgrado en el Imperial College en Londres, obteniendo la maestría en 1980 y el doctorado en 1985 en óptica aplicada. Después de un postdoctorado y una breve estancia en la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Méndez ingresó al Departamento de Óptica del CISES en 1987, donde actualmente es investigador titular E. Ha realizado estancia de trabajo en la Universidad de California en Irving, en la Ecole Central de París, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, en el Instituto de Estructura de la Materia en Madrid, en el Instituto de Física de la UNAM, y en la Universidad Tecnológica de Troyes, en Francia. Su trabajo de investigación se ha desarrollado principalmente en las áreas de óptica estadística, óptica electromagnética y formación de imágenes. Actualmente sus intereses de investigación están en problemas de propagación de luz en medios no homogéneos, la interacción de luz con superficies rugosas y partículas pequeñas, y en plasmónica y nanofotónica. También trabaja en problemas relacionados con las propiedades ópticas de los corales. El doctor Méndez es autor o coautor de 120 publicaciones en revistas internacionales con arbitraje. Un libro, 15 capítulos del libro, y a la fecha existen más de 4,100 citas a sus trabajos. Ha dirigido 14 tesis de doctorado, 15 de maestría y 2 de licenciatura. Es miembro en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, Fellow de la Optical Society of America y miembro de la Electromagnetics Academy. En 2006 recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California. Ha sido editor de área y editor de la revisión de tecnología óptica de la revista Applied Optics de la OSA, y ha realizado proyectos con varias empresas, entre las que se encuentran principalmente Surface Optics de San Diego, California, y COMEX en la Ciudad de México. Pues es un honor para nosotros tener aquí al doctor Méndez, y pues adelante doctor Méndez, le damos y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues quiero empezar agradeciendo a las autoridades de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, por la gentileza que han tenido para invitarme a dar esta plática, y en particular pues al director, al doctor Miguel Trujillo Velázquez, y también a ti Gerardo. Muchas gracias, gracias a todos. Y por supuesto también pues agradezco al Politécnico, a sus autoridades, no solo a mi nombre, también a nombre de la familia, mis hermanos están por aquí conectados, la creación de esta cátedra para honrar la obra y el legado de mi padre. Pues yo debo decir que cuando me invitó Gerardo a platicar sobre mi padre, pues me asusté un poco, ¿no? Porque la verdad es que no sé tanto como algunos de ustedes creen sobre la obra de mi padre. Pues conviví mucho con él, a veces en viajes de trabajo, pero principalmente pues en partidos de béisbol cuando era niño, en salidas a pescar, en fiestas y tartulias familiares, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo convivir con alguien en la casa que en el trabajo, ¿no? Y más cuando la convivencia es desde la perspectiva de un niño que a veces puede ser caprichoso, o de un adolescente egoísta, o desde la lejanía, como cuando uno se va a estudiar y a perseguir su propia vida, ¿no? Entonces, pues para mí realmente representaba un reto dar esta plática, pero pienso que es algo que tenía que hacer, es lo menos que puedo hacer por apoyar este proyecto y por tratar de honrar, pues, el legado de mi padre. He tratado de ser preciso con las fechas y también de ser fiel a la historia, pero no garantizo nada. Recuerdo que cuando le dieron el doctorado de honoris causa, donde le estaba a mi papá, leyeron una semblanza de él y cuando tomó la palabra empezó diciendo, Bueno, es una bonita historia. No es del todo cierta, pero me gustó. Creo que la voy a adoptar. Yo espero que esta plática resulte interesante para ustedes. Y aunque ya nunca lo sabré, confío en que él no la desaparbaría. Bueno, el plan, ¿sí ven la presentación? Sí, muy bien. El plan, pues, está dividir la plática en dos, ¿no? La primera parte, pues, tiene que ver con la vida y obra de mi padre, ¿no? Y en la segunda, pues, como me siento incapaz de hablar sobre su vida y obra por mucho tiempo, voy a poner algo de lo que yo hago, ¿no? Espero que me dé tiempo para ver un poco de las dos cosas, ¿no? Este, ah, bueno, aquí hay una, perdón, este, una imagen que tomó uno de mis estudiantes. Esta es una foto de mi padre, este, pues, ya en edad avanzada. Bueno, este, pues, vamos a hablar de Eugenio Méndez Locurro. Este, entiendo que la cátedra es para la promoción de actividades académicas y que no es nada más la Escuela Superior de Física y Matemáticas, sino también la CIME, que participan en esta cátedra, ¿no? Y, pues, este, me parece que es muy apropiado que sean estas dos instituciones las que, las que, este, participen en esto, ¿no? Y, bueno, pues, yo lo que voy a tratar de hacer es, en esta plática, tratar de contestar, este, la pregunta de quién fue Eugenio Méndez Locurro. Y, pues, me voy a concentrar en aspectos académicos. Por un lado, porque, pues, me parece que es el, 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 la audiencia es más, está más interesada en esos aspectos. Y, por otro lado, porque también por mi formación, pues, es de lo que más puedo hablar, ¿no? Y yo creo que en el contexto de la, de la plática o de la cátedra, ¿sí? Lo más relevante, este, que hizo mi papá fue, pues, que fue director del Instituto Politécnico Nacional de 59 a 62, ¿sí? Y que fue una época, pues, de gran actividad, ¿no? Este, es una época, este, en la que se crearon el CIMBESTAB, la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entiendo que también el Centro Nacional de Cálculo y se inició el posgrado en la ESCA, algunas otras cosas, también la Escuela de Enfermería y Obstetricia, ¿no? También creo que algo muy relevante en este contexto, porque es algo importante para los que nos dedicamos a la ciencia y a la Academia en México, es que, pues, fue uno de los principales actores en la creación del CONACYT y fue el primer director del CONACYT, ¿no? Entonces, he puesto aquí un resumen, pues, una especie de línea del tiempo, una breve línea del tiempo. Doctor, disculpe que le interrumpa, ¿puede usted avanzar su presentación? Porque no, nada más se ve la primera página. ¿Ah, sí? A ver. Sí, sí, sí. ¿Puede ir avanzando, por favor? A ver, déjeme. Es que creo que, a ver. ¿Algo pasó aquí? Déjeme. Desde la primer diapositiva, porfa. Sí. 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 Está cerrado su micrófono, doctor. Abra su micrófono, doctor, porque ahora sí. A ver, ¿ahí está bien? Ahí se ve bien. Y ahora sí puede ir avanzando la presentación. Sí, gracias, doctor. Disculpe. Bueno, entonces decía, pues, son dos partes, ¿no? Y en la primera, pues, hablaré de mi padre, ¿no? Y les decía que, pues, en el contexto de esta cátedra, me parece que lo más importante de su obra es, pues, que fue el director del Politécnico. Que en esa época, pues, hubo una gran actividad, una efervescencia, diría yo. Me parece increíble que en tres años se hayan hecho tantas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, era muy importante la creación del CIMBESTAVI, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y también la otra cosa relevante, pues, es lo de la creación del CONACYT, ¿no? Que no, pues, no es que lo haya hecho mi papá, pero fue uno de los actores principales en esta... No se ve esa parte. No se ve. ¿No se ve? No, si puedes irle cambiando, o sea, las diapositivas, Eugenio. Es que no cambio, pero no, como que me dice que no, este... Oye, y si no la pones en, este, ¿cómo se ve? A ver, igual... Sino tu presentación tal y como sale en PPT. Sí. A ver. Como sale en la computadora, no en carrusel. A ver, ahí, ahí es mejor, ahí es mejor, sí, 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 mucho mejor. Sí, manejalo así, así es mucho mejor, Eugenio. Ok, sí. Perfecto. Sí. Bueno. Ahí está, muy bien. Muy bien. Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, esperemos que siga funcionando todo. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, entonces, este, pues, aquí tengo un pequeño resumen. Es una especie de línea de tiempo con sus principales puestos y actividades, ¿no? Puestos públicos, etcétera, ¿no? Y también, pues, este, un poco de su educación en los recuadros estos que tengo aquí, este, marcados con azul, pues, son lo que propiamente yo diría son actividades académicas, ¿sí? Este, y quiero marcarlo así porque mucha gente considera que mi padre fue un político. Yo considero que fue, pues, más bien un funcionario, un funcionario honesto y responsable que usó su influencia para apoyar actividades científicas y técnicas del país. Y, en cierta forma, yo diría que él fue un académico frustrado, ¿sí? Creo que él estaba muy contento de que yo fuera científico y yo, en lo personal, estoy muy orgulloso de cómo él cambió a México para que los científicos de generaciones posteriores a él nos resultara más fácil dedicarnos a la ciencia. Entonces, este, lo que trato de mostrar con estos recuadros es cómo sus actividades académicas se truncaron por el ofrecimiento de puestos públicos importantes, ¿no? Entonces, bueno, mi padre, pues, nació el 17 de abril de 1923 en el puerto de Veracruz, ¿no? Creció en el puerto de Veracruz, Tampico, y después se mudó muy joven a la Ciudad de México. Estudió en la ECIME y después hizo una maestría en la Universidad de Harvard y una estancia en París. Pero regresando a México trató de entrar, bueno, empezó a trabajar en la ECIME y muy rápido fue llamado a la asociación del Politécnico. Entonces, eso de alguna manera truncó su carrera académica y después de estar en el servicio público por varios años y de ser director del Politécnico, él trató de retomar su carrera académica a través de una estancia sabática en el Imperial College of Science and Technology y regresó a trabajar en la CIME-STAP. Y ahí otra vez se truncó su carrera académica porque le ofrecieron a ser subsecretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, esta es más o menos una línea de tiempo de sus actividades en el servicio público, ¿no? Pero yo quise pues enmarcar estas dos cosas, ¿no? Para tratar de comunicar la idea de que en realidad mi padre siempre estuvo interesado en la academia y él pues creo que en el fondo siempre quiso dedicarse a la academia. En vida le hicieron pues varios reconocimientos. Hay un par de ellos a los que yo tuve la oportunidad de asistir, que son el doctorado Maris Causa que le dieron del CIME-STAP y cuando lo nombraron académico de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería. Ahí puse en la liga un documento en donde está el discurso de mi padre en la ocasión de cuando lo nombraron académico de honor y me parece que es muy interesante leerlo si uno quiere entender cuál era su visión de país. Es muy interesante leer lo que él pone ahí. Bueno, pues creo que es muy importante para entender quién fue mi padre. Es pertinente saber algo del México en el que creció y también algo del contexto familiar. Él pues creció en una época, pues de México por revolucionario, ¿no? Que es una época de principios de siglo enmarcada por los conflictos económicos o sociales y políticos también económicos que sacudieron al país, ¿no? Esto pues estaba, digamos, movido por un lado por la explotación excesiva y abusiva de los mantos petrolíferos y por las pésimas condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Este, el padre de mi padre, mi abuelo, Eugenio Núñez Aguirre, era abogado de profesión, ¿sí? De joven colaboró en un periódico que se llamaba La Voz del Herdo, donde escribió, pues, su fuerte oposición al porfiriato y esta oposición le valió ser encarcelado en San Pedro, en San Juan de Ulúa, ¿no? Y, este, una vez que fue liberado, se unió al antireleccionismo y apoyó la candidatura presidencial de Madero. Entre los puestos que tuvo fue notario público en la Huasteca y aquí entró muy en contrato con el problema del petróleo, de las compañías extranjeras que explotaron el petróleo en México, fue, entre otras cosas, procurador de justicia y diputado federal en dos periodos. También fue director del periódico La Opinión de Veracruz y, pues, este, un escritor, digamos, ensayista, articulista, sobre todo de artículos históricos, ¿no? Entonces, los primeros años de mi padre, pues, estuvieron marcados por esta situación en la que sus familiares habían sufrido, por un lado, la represión del gobierno y, por otro lado, habían sido víctimas de la voracidad de las compañías petroleras. Y, entonces, esta etapa me parece que es fundamental para forjar sus valores, su visión nacionalista y sus anhelos por un México más justo. Su traslado a la Ciudad de México, porque mi papá, pues, mi abuelo se volvió diputado, amplía sus horizontes y despierta su gusto por las actividades artísticas y humanísticas. Y es también mi abuelo quien le despierta el interés por las ciencias naturales y por la técnica como uno de los elementos transformadores que requería el país. De esta manera, pues, mi padre ingresa al recién creado Instituto Politécnico Nacional, entró a prevocacional. Y aquí se reafirma su vocación por la ciencia y por la ingeniería. Debo decir que, pues, también es una época que marca a mi padre porque su madre murió cuando él tenía cinco años y su padre, a raíz de una enfermedad adquirida cuando estuvo preso en San Juan de Olúa, muere cuando él tenía 16 años. Entonces, a los 16 años, mi padre se fue a vivir como una tía. Y es así que entra finalmente a la ECIME, en donde tiene maestros que ejercen una profunda influencia sobre él y también sus compañeros, hace amigos de por vida, ¿no? Que tienen también una gran influencia sobre él. No puedo hablar de todos, ¿no? Porque, de hecho, ni sé todos los que eran. Pero me parece que hay tres que fueron muy importantes para mi papá, ¿no? Que son el ingeniero Walter Buchanan, el doctor Alfredo Baños y el doctor Manuel Carrillo. Y quiero hablar un poquito de ellos porque también es pertinente por muchas de las actividades que realizó después mi papá. Este, el ingeniero Buchanan, que creo que además por el nombre, este, influenció a mi padre para aficionarse al whisky, ¿no? Fue un pionero de la radiodifusión y de la cohetería espacial. A mediados de los 30, él dirigía las instalaciones técnicas del 60% de las radiodifusoras que se habían creado en el país. Fue director de la ECIME, que, bueno, tenía otro nombre en aquella época. Ah, no, perdón, ahí ya era ECIME, sí, de 43 a 44. Y compartía sus labores de enseñanza en el Politécnico con la Escuela de Transiciones Militares y con la UNAM. Es interesante también mencionar que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, México se ve obligado a establecer centrales de monitoreo en el Golfo de México, perdón, en el Golfo y en el Pacífico. Y esto se logra gracias a la asesoría técnica de Bucana. Bucana, junto con Cerrillo, formó a un grupo de alumnos de la ECIME, para manejar lo que era entonces una cosa ultra secreta, que eran los radares, ¿no? Y que estarían ubicados en la costa mexicana del Pacífico, en el Mar de Cortés. Entonces, varios de mis compañeros, de los compañeros de mi padre, participan en este proyecto y vivieron aquí en escenada en aquella época, ¿no? Entonces, yo disfruté mucho de platicar con algunos de ellos, ¿no? Algunos maestros y compañeros de mi padre. Recuerdo con mucho cariño al Lorenzo González Mejía, que le llamaban El Terror, que estuvo estacionado aquí en Baja California en aquella época. La idea era, pues, con eso detectar posibles desembarcos japoneses en Baja California. Bucana también fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Y una cosa muy importante también es que presidió la Comisión Nacional del Espacio Exterior y fue uno de los pioneros en la cohetería especial, que es algo que también tuvo mucha influencia en los intereses de mi padre. También está, pues, el doctor Alfredo Baños, que mi papá, pues, admiraba mucho. Él, este, es un mexicano que se educó en Estados Unidos, este, se doctoró en Ingeniería en la Universidad Johns Hopkins y también hizo un doctorado en Física Teórica en el MIT. Entre 1973 y 43, él estuvo asociado a la Universidad Nacional Autónoma de México y, de hecho, fue el primer director, el director puntador del Instituto de Física. En 1943, él tuvo que emigrar a Estados Unidos por una, este, pues, jugarreta que le hicieron aquí en México acusándolo de plagio, ¿no? Este, por unas notas de física teórica que hizo para un curso de invierno. Aquí tengo una, una copia de este, de estas notas que mi papá atesoraba y que ahora yo heredé. Son unas notas de un curso de invierno en donde en cada capítulo, de hecho, en el prefacio, el doctor Baños menciona que, este, es simplemente una traducción al, al, al español de un libro del CEMAT para beneficio de los estudiantes mexicanos y solamente hay algunas partes donde él, pues, este, ha puesto un punto de originalidad, ¿no? Pero él lo aclara perfectamente en todas las notas y aún así, pues, este, él fue acusado de plagio por estas notas y tuvo que abandonar el país, lo cual, pues, fue una pena para, para México. Mi papá lo admiraba profundamente, ¿no? Y, este, y recuerda con mucho cariño sus, sus clases. Él, pues, entonces emigró a Estados Unidos. Primero estuvo en el Radiation Lab del MIT y después se estableció como profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, donde fue un profesor muy exitoso y respetado. Entre otras cosas, me llama mucho la atención, este, el, en el obituario del profesor Baños, uno de los que lo escribe es David Saxon, que fue, que es el escritor de un libro de mecánica cuántica con el que yo llevé en la licenciatura. En 1961 y 62, lo invitaron a ser profesor visitante en el CIMBESTAP. Entiendo que él fue quizá el que hizo el primer trabajo de física del CIMBESTAP. Y, este, en ese tiempo él trabajó en un libro, un libro que se llama Dipole Radiation in the Presence of a Conducting Half Space, que yo he usado, yo trabajo en nanóptica, y es, este, lo que alguna gente ha descrito como un clásico en radiación electromagnética. Es un libro que es muy usado y a través de los años ha mantenido su vigencia y con la emergencia de la nanóptica incluso ha aumentado, este, el número de citas que tiene, ¿no? Y es algo que se forjó en el CIMBESTAP, es algo que se hizo aquí, lo terminó de escribir de regreso a UCLA en los veranos, ¿no? Pero en el prefacio él, pues, este, indica que, este, que este libro lo escribió parcialmente en México en el CIMBESTAP. Y el otro maestro, que es muy importante, es Manuel Zarrillo. Este, Manuel Zarrillo, pues, fue director de la EPIME, que luego se convirtió en la CIME. Y, algo muy importante es que en 1937 crea la Escuela de Graduados de la ESIME, ¿sí? Desafortunadamente, una vez que él se fue, pues, este, esto, pues, se desapareció, es un proyecto que no se siguió, y es algo que él lamentó mucho, y, este, siempre estuvo comentando con mi papá este sueño de tener una escuela de graduados del Politécnico. Él fue director del General del Politécnico en 1939, pero él era un académico y, entonces, este, renuncia en 1940 con la intención de continuar su estudio de doctorado. Sin embargo, pues, eran épocas de guerra y, entonces, pues, este, de alguna manera termina trabajando en telégrafos nacionales y se involucra en algunos proyectos de defensa, da clases en la CIME y se involucra también con Bucana en este proyecto del radar, instalación de radar en las costas de Baja California. En 1947 vuelve al MIT a continuar con sus estudios de doctorado, que entiendo que fueron cosas, este, encontró cosas muy importantes, y lo invitan a quedarse ahí en el MIT en lo que era el Radiation Lab. Y es relevante esta historia de la escuela de graduados porque Cerrillo, posteriormente, como lo voy a platicar, juega un papel fundamental en la creación del CIME-Stat. Entonces, después de que terminó la CIME, mi papá, pues, este, decidió irse a Harvard, ¿no? Y él contaba que, pues, este, decidió a Harvard porque, pues, este, ahí estaba su maestro, en Boston estaba su maestro Manuel Cerrillo, y entonces, pues, este, podía estar cerca de su maestro, ¿sí? También es interesante mencionar algo que era, es muy importante para entender, este, la personalidad y el carácter de mi padre, ¿no? Él quedó huérfano a los 16 años, heredó algunos terrenos de su madre y de su padre, ¿no? Y al final, pues, este, digamos, este, cuando terminó la licenciatura decidió, por así decirlo, quemar las naves, pues, vendió prácticamente todo y decidió, este, usar ese dinero para costear sus estudios. Me parece, pues, algo muy importante que alguien que se queda huérfano a los 16 años, pues, decida, este, usar todo su patrimonio para estudiar. Y cuando terminó la maestría, viajó a Europa y realizó una estancia en un laboratorio electrónico de la Universidad de París. Este, esto, pues, este, también lo marcó mucho, la experiencia en París y en Europa también lo marcó mucho, ¿sí? Y, pues, regresa a México después de esa estancia y regresó, pues, en quiebra total, ¿sí? Tan es así que él cuenta que no había podido pagar por completo el costo del pasaje de barco, ¿no? Lo usó en barco. Y, pues, llegó a Veracruz y entonces tuvo que pedir permiso para bajar, pedirle dinero a un tío de regresar a pagar este, el boleto, el pasaje completo para que lo bajaran, bajar su equipaje del barco, ¿no? Y entonces, pues, regresó, pues, este, su intención era, pues, regresar a la CIM, a la academia. Y, de hecho, regresó a la CIM, ¿sí? Pero ahí es donde se frustró por primera vez su carrera académica, ¿no? Este, en un documento que encontré por ahí de Susana Quintanilla, menciona que Eugenio Méndez de Ocurro fue sacado del aula para desempeñar cargos administrativos. Aún no había concluido su iniciación como profesor de la CIME cuando fue nombrado su director del Instituto Politécnico Nacional. Al aceptar este cargo, renunció a la posibilidad de hacer una carrera en la investigación científica. Susino era otro. Y al cumplirlo, Eugenio Méndez de Ocurro contribuiría para que nuevas progenies extravagantes pudieran dedicarse de forma exclusiva a la ciencia. Entonces, después de esto, pues fue subdirector del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? De 53, 50-53. Después estuvo en la edición general de telecomunicaciones de 54-60, que también fue un periodo que lo marcó mucho por su experiencia con los telegrafistas, etc. Y regresó después al Politécnico para ser subdirector de 1959 a 68. Y es, pues, uno de los periodos, digamos, que son interesantes en el contexto de esta cátedra. ¿Por qué es cuando se da el origen del CINDESTAD y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas? Entonces, la historia es un poco de este estilo, y es que en octubre de 59, el doctor Cerrillo le escribe a mi papá, que ya era director del Politécnico, y le expresa lo siguiente. Hace 22 años formé la Escuela de Derrodados en la Vieja y Querida del CIME, que lamentablemente murió por inanición debido a la falta de visión de directores de la misma. Entonces, mi papá, pues, le pidió a Cerrillo, pues, que elaborara un proyecto similar al de la CIME, pero para el Politécnico. Y entonces, este, el doctor Cerrillo le mandó una carta muy extensa de unas 15 páginas, que contenía básicamente el proyecto para crear una escuela de posgradados. Mi papá, pues, sabía que necesitaba contar con la aprobación del presidente y pidió una audiencia con el presidente Adolfo López Mateos, que curiosamente era también una persona muy deportista y que se interesaba en cuestiones técnicas. De hecho, mi papá alguna vez comentó que alguna vez lo había visto en la CIME, cuando él era estudiante. Y entonces, este, pues, hay una historia muy curiosa, ¿no? porque en la gira, en una gira que hizo López Mateos a Estados Unidos, invitó a que la acompañaran al rector de la UNAM, que era Nabor Carrillo, y a mi papá, que era director del Politécnico. Y mi papá, pues, le propuso, entonces, este, presentarle a Cerrillo y se reunieron, pues, en un hotel de Nueva York, en donde estaba alojado López Mateos. Mi papá ya había hablado con Cerrillo y comentaba que Cerrillo estaba entusiasmado con la idea y aceptaba ser director del proyecto y de la nueva escuela de posgraduados. Entonces, pues, mi papá los presentó y Cerrillo, pues, argumentó las ideas del proyecto al presidente y, pues, al presidente le agradeció su compromiso con la ciencia nacional y porque aceptaba regresar a México a dirigir el nuevo centro de investigación. Y Cerrillo, pues, contestó que no, que él no era capaz de hacer tal cosa, que no se sentía capaz de asumir esa responsabilidad. Esto, pues, sorprendió a López Mateos y sorprendió más a mi papá, ¿sí? Este, López Mateos, aparentemente, pues, la reclamó a mi papá. Este, usted me había dicho que ya había aceptado, ¿sí? Y, pues, mi papá no supo muy bien qué contestar, pero la decisión de Cerrillo era irrevocable, ¿sí? Y contaba mi papá que después, pues, habló por teléfono con el doctor Cerrillo y que él le dijo, no, 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 yo no estoy hecho para esas cosas. Yo soy un académico. A mí ya me hicieron una serie de pruebas psicológicas y concluyeron que no tenía ni la personalidad ni el carácter necesario para una tarea como esa, ¿no? Y de ahí no hubo, pues, quien lo moviera, ¿no? Entonces, pues, este, hubo que buscar una nueva persona para dirigir el nuevo centro y de ahí salieron, pues, las ideas, también fue Cerrillo que las propuso, de Manuel Sandoval Vallarta y de Arturo Rosenblut. Sin embargo, pues, Sandoval Vallarta, pues, ya, este, había pasado, digamos, la época más importante de su carrera académica y Rosenblut tenía las cualidades y se encontraba, encontraba en actividad plena y fue por eso que se decidió entonces invitar a Rosenblut. Entonces, digamos, la creación de estas dos instituciones, pues, tienen que ver con este hecho, ¿no? El empuje de Cerrillo, ¿no? También, pues, este, la buena voluntad y el interés del presidente López Mateos, ¿no? Y entonces, pues, este, ya con esto mi papá, este, pidió que se integrara una comisión de científicos para formular el proyecto, pues, basado en lo que había hecho, este, Cerrillo. Y el resultado de estos trabajos condujo a la creación del CIMBESTAC que empezó a funcionar en 1961 y su primer director fue Arturo Rosenblut. Pero ese mismo año también mi papá invitó a cinco de los integrantes de esa comisión, la comisión que formó el proyecto del CIMBESTAC para, este, prestar el proyecto de lo que sería la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y, bueno, pues, aquí están los nombres de cinco personas. Este, yo en lo personal conocí a un querido maestro, a el doctor Leopoldo García Colín, que fue mi maestro en la UAM, ¿sí? Y también a Noé Barra, que fue maestro de mi papá y también un muy querido amigo de mi papá. Y el plan de estudios de esta carrera fue aprobado en marzo de 1961 y entonces se inició formalmente la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Después del Politécnico, mi papá, pues, decidió que él quería retomar su carrera académica. Y entonces se fue en una especie de sabático al Imperial College, entre 63 y 64, y ahí trabajó con un profesor muy famoso, el profesor Colin Cherry, que estaba en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Cherry, pues, fue un científico británico que es famoso por su trabajo en ciencia cognitiva, ¿no? La ciencia cognitiva es una ciencia interdisciplinaria que estudia los procesos mentales, ¿no? Y en particular, pues, Cherry es famoso por, este, sus trabajos en el procesamiento y transmisión de información y por sus trabajos en atención auditiva, ¿sí? es lo que llaman el problema del cocktail party problem, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad que tenemos los humanos de seguir una conversación mientras en el entorno hay muchas otras conversaciones y hay un ambiente ruidoso, ¿no? Entonces, Cherry, por ejemplo, hacía experimentos donde ponía, daba instrucciones por un lado en un oído y al mismo tiempo en otro, pero en un oído decía, ignore lo que le estamos diciendo en el otro, ¿no? y ese tipo de experimentos, ¿no? Cuando mi papá decidió ir para allá, pues, Cherry era famoso por, este, cuestiones de comunicaciones, tenía un curso, un curso, un libro que se llama, este, Pulses and Transients and Transients in Communication Circus, que es una cuestión de circuitos y, este, de comunicaciones y los transientes y respuesta a pulsos, ¿no? Y en aquella época cuando mi papá se fue para allá, este, trabajaba en un libro que se llama On Human Communications que fue publicado en 1966. Y bueno, al regresar a México, mi papá, pues, es invitado a integrarse al GIMBESTAB y entonces, pues, empieza a dar clases en el análisis y síntesis y circuitos y también es encargado de formar un laboratorio para investigaciones en acústica, ¿no? De aquella época es una separata que tengo de un trabajo de mi papá sobre características fundamentales de los filtros para comunicaciones donde firma en el GIMBESTAB. Y bueno, pues, aquí, pues, otra vez se frustra su carrera académica porque más tardó en regresar al GIMBESTAB que lo invitan a ser su secretario de comunicaciones y transportes, ¿no? Y pues, por supuesto que son cosas que son muy difíciles de, pues, de, de rechazar, ¿no? Creo que aquí no está saliendo todo, ¿verdad? Bueno, este, lo que puedo decir de ese periodo, este, también hay un, no quería meterme mucho con la parte, digamos, este, más de, de servicio público fuera de la academia de mi papá, pero esta es una parte muy importante, ¿no? Porque es una época en que se da un gran impulso a las telecomunicaciones y esto en parte, pues, está, este, motivado por la necesidad de llevar los Juegos Olímpicos de 68 a todo el mundo. ¿No? Este, entonces un periodo donde México se asoció a la red Intelsat para estas comunicaciones por satélite, se construyó la, construyó la torre central de comunicaciones y, este, la estación terrena de Tugancingo. Entonces, con esto, México se incorporó a la red internacional de comunicaciones por satélite, ¿no? Hay un, una anécdota que me encontré por ahí, esto no me lo contó mi papá, ¿no? Pero, este, parece que, pues, con este esfuerzo por transmitir los Juegos Olímpicos, participaron muchos jóvenes, muchos jóvenes ingenieros y pasantes de ingeniería y estamos hablando de 1968, ¿sí? Entonces, después de los lamentables hechos del 2 de octubre, muchos de los jóvenes estaban desanimados y quisieron abandonar el proyecto y esto puso en peligro la transmisión de las Olimpiadas. Al final, la mayoría decidió atender el compromiso internacional que México había contraído y al terminar la clausura, este, lo que cuentan es que mi papá estuvo en la torre de telecomunicaciones para celebrar con ellos la exitosa transmisión de los Juegos con todos estos muchachos. En esa misma época, de 65 a 70, algo que fue muy importante también es que fue nombrado local ejecutivo del Instituto Nacional de la Investigación Científica, que es el antecesor de Conacyt, el antecedente de Conacyt, ¿no? En octubre de 69, todavía era presidente Díaz Ordaz, la Secretaría de la Presidencia le solicita al INIC la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Estos trabajos se inician en 70, los coordinó mi papá junto con un amigo de él, el licenciado Francisco García Sancho y participan alrededor de 800 personas de 20 instituciones. Es decir, no, esto no es una cosa que se le ocurrió a mi papá, esto es una cosa que venía empujando la comunidad científica, mi papá simplemente tuvo un efecto un poco conductor y aglutinador de voluntades y con estos trabajos ya siendo presidente Echeverría recoge este documento y pues da pie a la creación del CONACYT. cuando se creó el CONACYT en 1771 mi papá fue nombrado director general era una cosa que yo ya recuerdo ahí que mi papá comentaba que pues él no quería porque ya tenía una responsabilidad importante era secretario de comunicaciones y transportes en aquella época ¿no? entonces pues era muy complicado salió al mismo tiempo director del CONACYT y él pues le sugería nombres a Echeverría fulanito perenganito y comentaba que Echeverría le decía no usted 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 hasta que no pudo decirle no al presidente y entonces es por eso que mi papá fue el primer director del CONACYT después bueno me voy a saltar toda la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras cosas que ocurrieron en medio ¿sí? pero después hay otra cosa que es importante también para la parte de las cuestiones académicas ¿no? que es pues el Instituto Mexicano de Comunicaciones ¿no? este mi papá ya había intentado este algo de este estilo cuando fue Secretario de Comunicaciones creo que se llamaba Instituto Nacional de Comunicaciones que se abandonó ¿sí? pero en 1987 se creó este instituto y el objetivo principal era pues el desarrollo de tecnología en comunicaciones sin embargo pues este también esto es una cosa que pues iba ligada y además este muy del interés de mi papá se buscó también impulsar las aplicaciones espaciales ¿no? entonces hubo cosas muy importantes que hizo el instituto ¿no? como este pues cosas de la normalización del espectro electromagnético y proyectos de ese estilo ¿no? pero creo que en cuestiones espaciales hubo algunas cosas importantes ¿no? por ejemplo pues este los satélites de solidaridad ¿no? que pues son cosas que se licitaron pero a mi papá le importaba mucho que eso no se comparara simplemente que eso dejara algo para México una enseñanza para los técnicos y científicos mexicanos entonces él buscó mucho que se estableciera como una colaboración para el diseño la construcción y lanzamiento de los satélites y se pidió que las empresas que ganaban apoyaran a estudiantes de maestría para que hicieran estudios en estos temas también se promovió una red de intercambio científico y tecnológico que se llamó SATEX para la construcción de satélites en México que es un proyecto que pues casi se terminó pero quedó inconcluso al disolverse el Instituto Mexicano de Comunicaciones algo importante es que en esta época el Instituto financió redes académicas y de infraestructura para facilitar la colaboración e intercambio académico entre instituciones yo en aquella época ya había regresado a México y platiqué alguna vez con mi papá sobre esto y yo le preguntaba oye pues van a contratar investigadores el Instituto Mexicano de Comunicaciones me imaginé que iba a contratar a muchos investigadores que iban a hacer investigaciones sobre comunicaciones pero mi papá tenía más experiencia y más visión sobre estas cosas y me dijo mira yo no sé cuánto vaya a durar esto en este momento si yo contrato gente de donde la saco tendría que desangrar a las instituciones académicas robarle a gente a las instituciones académicas con un propósito que no es claro creo que es mejor que yo apoye que esta investigación se haga en estas instituciones académicas y que colabore entonces lo que él trató de hacer en el instituto fue promover colaboraciones académicas promover la compra de infraestructura en estas direcciones más que jalar investigadores al instituto apoyarlos en las instituciones académicas y bueno pues este no puedo entonces dejar de mencionar lo que creo que para él fue una frustración en cuanto a las actividades espaciales de México de 1957 a 65 se hicieron algunos esfuerzos aislados por ejemplo en cuestiones de cohetería promovidos sobre todo por el ingeniero Bucana después en 1965 se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior la CONE esto por supuesto pues con miras aunque no exclusivamente pero con miras a las Olimpiadas del 68 mi papá de 70 a 76 fue presidente de la Comisión Nacional del Espacio Exterior y después en 1967 pues desaparece la Comisión y en ocasión de la ceremonia conmemorativa del 30 aniversario del satélite Morelos del sistema satélites Morelos mi papá dio una plática y ahí pues dice la Comisión no se cambió de lugar no se quitó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se disolvió totalmente se perdió el personal el equipo se perdió todo y esos son el tipo de cosas que mi papá pues lo frustraban mucho la ceguera a veces de las autoridades de no seguir de no continuar con algo que es importante y que ya se había avanzado entonces entre 77 y 87 que se crea el Instituto Mexicano de Comunicaciones pues hay algunas acciones aisladas pero no hay actividades formales en actividades espaciales después entonces son 10 años en que funcionó el Instituto en que se trató de formalizar un poco y canalizar un poco estas actividades y otra vez todo se perdió y fue hasta 2010 en que otra vez solo hubo algunas actividades aisladas en que se crea la agencia espacial mexicana y se pueden retomar este tipo de cosas entonces bueno creo que pues me ha tomado más tiempo del que pensaba creo que ya no voy a poder abordar mis temas de investigación pero espero pues que poder haberles este ayudado a responder esta pregunta de quien fue Eugenio Méndez Ocurro yo creo que fue un mexicano sobresaliente alguien que sobresalió en todos los campos de su actuación hay algunos hay gente que lo puede identificar como un político para mí fue más un ciudadano honesto y un funcionario que siempre estuvo preocupado por impulsar la ciencia la tecnología y las artes era una persona muy culta que hablaba varios idiomas y que no paraba de leer vamos hasta en la comida no nos hacía caso por estar leyendo en su personalidad se mezclaban varias cosas como la crítica la responsabilidad la camaradería la cultura y la bohemia era una persona que amaba las artes escribió varios cuentos con un seudónimo y presumía de haberle ayudado a escribir un par de canciones a Agustín Lara hay pues varias cosas que admiro de él entre ellas pues creo que es su capacidad para reírse de sí mismo y como dice mi hermana su capacidad para aceptar las dos cosas tal como son también admiro mucho el respeto que tenía por sus mentores y la lealtad a sus amigos y la familia fue alguien que ayudó a mejorar las condiciones de educación para los mexicanos de generaciones posteriores y él era un firme creyente en la educación pública de calidad y creo que predicaba con el ejemplo y prueba de ello es que mis hermanos y yo nos dedicamos en escuelas públicas pienso que México necesita más personas como él y bueno pues yo pensaba hablarles un poquito de lo que hago yo pero creo que ya se agotó el tiempo me excedería si presento lo que tenía pensado pero bueno yo puedo decir que trabajo en el CISESE en un centro de investigación de los llamados centros CONACYT ahora que fue creado el 18 de septiembre de 1973 hace tres días cumplimos 47 años y para variar pues mi padre tuvo algo que ver con la creación del CISESE es decir pues no me escapo a su legado yo estudié en la vocacional 7 y al terminar pues estuve a punto de irme a la escuela superior de física y matemáticas siempre me gustaron la física y matemáticas no sabía estaba un poco indeciso si seguí en ingeniería física o matemáticas y en esa época se fundó la UAM y mi papá que pues le gustaban los proyectos nuevos y además sabía que un buen amigo de él también involucrado en la creación de la escuela superior de física y matemáticas el doctor Leopoldo García Colín estaba involucrado en el proyecto se interesó más averiguó y me dijo oye pues está este proyecto que es este interesante ¿no? y pues yo este entrar a UAM me llamó la atención una universidad nueva creo que fue una educación también como la que tuvo mi papá en la cine de privilegio tuve grandes maestros de los consagrados como García Colín como este Fernando del Río este como don Juan de Villarzábal y varios otros ¿no? y algunos jóvenes muy buenos y entusiastas como este Rafael Soto Miguel Ángel Sendejas Roberto Alexander y este alguien que fue director del Politécnico Enrique Fernández Fasnacht y digo este es una larga lista de este de maestros que no quiero ofender para este metiendo algunos ¿no? pero es algo que este para mí también fue muy importante también me es una educación que me he marcado conocí amigos que son amigos de por vida y este y es un ejemplo de lo que mi papá le gustaba este de México es una educación pública de calidad pues muchas gracias por su atención espero este que hayan encontrado esto interesante y con mucho gusto tratar de contestar sus preguntas muchas gracias Eugenio por esta interesantísima plática que nos has ofrecido yo creo que es la primera vez que yo este escucho pues la las obras y la vida en parte de tu padre muy interesante o sea dejó una huella imborrable en lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país en la creación de muchos institutos y pues yo quisiera en este momento si es que hubiera preguntas de parte de la audiencia que las pudieran formular Eugenio adelante estimada audiencia si Miguel adelante nada más que no silencias tu gracias yo yo si quiero participar y quiero comentar que desde mi punto de vista pues la verdad es que el legado que deja el ingeniero Méndez ocurre es muy valioso yo creo que fue una persona que tuvo una visión como pocas como pocas personas sobre todo la visión digamos de crear excelencia como el Simvestab y este y bueno toda la aportación que él hizo en la parte de telecomunicaciones y lo que pudo haber hecho aún más como el director del centro mexicano de sobre el espacio exterior la verdad es que fue una era una visión tremenda y qué tristeza que los políticos padecen de ese mal de que no ven más allá de muchas cosas pero la verdad fue un legado muy valioso del ingeniero Méndez ocurre y la verdad es que sí me siento muy honrado y orgulloso de que como director de las escuelas pre-física y matemáticas estemos impulsando esta cátedra y digamos estemos impulsando la cátedra con la participación de gentes de muy digamos muy alto prestigio académico científico hemos tenido en los dos últimos años participaciones de premios nobel entonces la verdad es un gusto la verdad es un gusto un orgullo y una satisfacción y pues la verdad me congratulo de que estemos impulsando estas actividades en nombre del ingeniero Méndez de Ocur es que muchas felicidades una excelente plática porque hay muchos detalles pues que usted nos ha comentado y que no conocíamos seguramente nos va a dejar su presentación verdad doctor sí con mucho gusto se la damos sí es muy valioso y se la voy a hacer llegar al director general yo creo que es algo que le va a interesar bastante muchísimas gracias este doctor adelante si hay más preguntas adelante por favor hay alguna pregunta más sí este señor Carmen Méndez el señor sí cuñado soy esa cripa para los que no nos conocen quiero agradecer en nombre de la familia nuestra desde Veracruz y quiero agradecerte también de manera pública y además consultarte otros temas ya de manera privada porque fuiste de gran ayuda con la entrevista que me concediste en una de las reuniones del CONACYT para la elaboración de la tesis que terminé ya de la industria aeroespacial en políticas públicas me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo más adelante y por lo pronto te dejamos nuestro respeto nuestra admiración y nuestro cariño te agradezco Isaac alguna otra intervención yo buenas tardes sí sí a ver Fernando buenas tardes mucho gusto qué gusto qué honor poder estar aquí saludarlos Eugenio Arturo Carmen siempre he tenido mucho cariño por a quien yo le decía a mi tío que es un entrañable amigo de mi familia y por medio de Álvaro enterarme de esta de esta cátedra reiterar nada más por lo que te comentaba vía chat me ofrezco como como documentalista para poder hacer una edición en video de de don Eugenio para poder asentar un documento que pueda quedar ahí para quien quiera consultarlo ¿no? de este increíble personaje en la historia de México estoy atustado con sus órdenes encantado de poderlo realizar porque en los acervos existe muchísimo material que podría utilizarse para para documentar un pues un capítulo ¿no? de la historia de México de de conectar todo el cariño para el tío Eugenio muchas gracias Fernando te agradezco un saludo alguna otra intervención que se quisiera hacer por parte de la audiencia yo quiero muy breve doctor con gusto le extendemos una invitación para que nos hable ahora sobre el trabajo que usted desarrolla en el CISES usted díganos la fecha y con gusto tiene abiertas las puertas para que forme parte de este de las actividades de la Cátedra Méndez de Socurro de este año así es que por favor coméntenlo con Gerardo vía correo electrónico pónganse de acuerdo y esté invitado para que nos hable sobre su trabajo de investigación le abrimos ese espacio con mucho gusto si muchísimas gracias le agradezco mucho la verdad es que yo siento que el Politécnico es como mi casa o sea yo pues de niño este mi papá era director de Politécnico cuando yo tenía no sé cuatro años ¿no? y este iba con él al Politécnico iba al Canal 11 este después estuve en la vocacional digo el Politécnico es algo muy cercano a mi corazón ¿no? y sobre todo pues la Suprema de Física en Matemáticas y el CIMBESTAB ¿no? para mí son muy muy importantes y con muchísimo gusto este participo este en las conferencias cuando ustedes me inviten muchas gracias seguro que sí Eugenio estamos organizando un taller este COVID de sanitización mediante luz ultravioleta rango corto rango corto y mediano corto entonces este en cierta forma pues tiene que ver algo con este situaciones ópticas sí 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 muy bien muy bien sí alguien más que quisiera hacer alguna pregunta sí Catalina Catalina adelante ¿qué tal Eugenio? ¿cómo estás? Mucho gusto qué bueno una una cosa nada más me gustaría este agregar respecto a mi tío sí que aparte de todas esas cosas que dijiste a mí lo que lo que yo lo que más recuerdo agradable que tengo de él es que tenía un sentido del humor finísimo sí este y bueno también para mí ahora ha sido una un gran descubrimiento posterior a su muerte este de su persona de sus gustos de todo lo que lo que lo envolvía entonces este muchas gracias y les mando un beso Eugenio Carmen Isaac Arturo y por ahí tengo otros primos que están conectados que también les mando un beso saludos muchas gracias Cata un gran beso este sí sí mira yo la verdad es que también no paro de descubrir cosas sobre mi papá porque es diferente convivir con él en la casa que enterrarse de todas las cosas que hizo entonces este sí vamos descubriendo cosas sobre él un abrazo muchas gracias Catalina este bueno yo quisiera comentar algo si se puede este el hermano de mi madrastra ahora ya difuntos los dos en este caso sería mi tiastro él fue durante la época de cuando fue el ingeniero Méndez Docurro secretario de comunicaciones y transportes encargado de la estación de telecomunicaciones que está por cabeza de Juárez allá en este esta avenida grande ¿cómo se llama? Ignacio Aragos y siempre nos platicaba que tu padre era una excelente persona y un secretario de comunicaciones este muy bueno ese es el el único comentario que quiero hacer este y bueno pues no habiendo yo creo que más intervenciones eh ah el doctor Sastre quisiera hacer una sí doctor doctor Eugenio este buenas tardes mucho gusto y para mí igual es un honor este escuchar su plática yo tuve la oportunidad de conocer al señor padre muy brevemente cuando trabajé muy cercano al doctor Sergio Viñals al ingeniero Sergio Viñals sí cómo no la verdad un doctor como dice como está usted bien diciendo una persona muy singular es decir tenía un carácter muy particular y la verdad aunque no nos conocía a todos nos trataba como si nos conociera sí es decir era muy muy social muy amigable y yo por eso igual le expreso mis respetos y el orgullo que usted debe tener siendo siendo parte de su familia y toda la familia que la ha expresado aquí doctor usted hizo mucho hincapié en su presentación de que su papá se frustró en su carrera científica usted lo hizo qué le faltaría o qué se tenía que proponer a las autoridades actuales para que por ejemplo usted el doctor Contreras el doctor Tufiño que ya lo está haciendo puedan tener ese papel ese rol tan importante como lo tuvo su señor padre sin frustrar su carrera científica por ejemplo el doctor Tufiño pues tiene y el doctor Contreras tienen equipo que trabajan con ellos y por ellos también pero a su papá al parecer faltó esa lateralidad de la gente que formó de sus amigos para que no tuviera que frustrarse de su sueño usted ¿qué cree que le tenemos que decir al director de Politécnico al secretario de Educación Pública para que gente que ustedes ya están en ese punto como usted el doctor Contreras el doctor Tufiño otros más pudieran tener esa línea paralela y no dejar que los políticos que no tienen ninguna idea de la parte científica tomen decisiones como lo que usted nos ha contado que tristemente pues le tocó ir a su señor padre muchas gracias doctor gracias mira yo este vamos lo digo como frustración pero no es digo es una frustración relativa porque a final de cuentas mi padre encontró pues grandes satisfacciones en lo que hizo pero este es verdad que en aquel México era mucho más difícil vivir de la ciencia vivir como científico yo creo que eso cambió por ejemplo para mi generación este ha sido mucho más fácil este vivir como científico no este vamos los sueldos pues este en algún momento que se deterioraron pues de alguna manera este se han ido parchando con estímulos y con SNI que podemos decir si está bien o si está mal el hecho es que digamos este vamos yo no me siento mal pagado siento que este que el nivel de vida de de los académicos este que estamos en las instituciones como el CIMBESTAB la Supervisión de Física Matemáticas el CICESE este vivimos bien para digamos sobre todo en un el contexto nacional ¿no? este entonces yo creo que eso digamos ese cambio ¿sí? pues en cierta forma es por la generación de mi papá ¿sí? este digamos yo pude estudiar en el extranjero con una beca no como mi padre que tuvo que vender lo poco que tenía para poder irse a estudiar ¿no? este ha habido muchas generaciones de mexicanos que han tenido becas para estudiar en el extranjero este se pueden hacer doctorados ahora en México cosa que antes era muy complicado ¿no? entonces la situación ha cambiado ¿sí? yo creo que ese es un México que esa generación cambió para bien ¿sí? ahora tenemos otra situación ¿sí? ahora este ya no no tiene uno que escoger entre un académico bueno uno puede escoger pero digamos ya por cuestiones más personales entre dedicarse a ser director de un instituto o este o una cuestión académica ¿no? o sea no es no es tan fuerte digamos este la 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 decisión ¿no? este digamos no es tan fuerte en el sentido de las implicaciones económicas que pueda tener ¿no? pero yo siento que ahora el problema es otro el problema es cuando yo regresé a México de mi doctorado bueno de hecho cuando empecé la licenciatura no me pasaba por la cabeza que podía no tener trabajo cuando terminara ¿sí? y cuando regresé del doctorado pues sabía que si yo iba y pedía trabajo en el CINESTAB en la UNAM en el CICESE en el CIO me iban a dar trabajo ¿sí? esa situación ya cambió este el problema que tenemos ahora es la falta de oportunidad para jóvenes científicos ¿sí? este si las cosas se han vuelto más competidas ¿no? pero es muy triste ver que que muchos pues de mis agresados de gente que yo he formado pues batallan mucho por encontrar este lugares de trabajo en México y varios han pues terminado emigrando al extranjero ¿no? en pues en buenas universidades en buenos puestos ¿no? bien por ellos ¿no? pero malo por el país porque el país pues invierte mucho en la educación de una persona ¿sí? y después no sabemos aprovecharlo ¿no? entonces yo creo que eso es lo que está faltando ahora en México ¿no? o sea yo creo que ahora tenemos muchos ingenieros bucanas muchos este ingenieros doctores Zarrillo este pero está faltando esa visión o quizá esos académicos que se metan a las esferas de gobierno para tener más influencia y hacer que se apoyen más las actividades de ciencia y tecnología ¿no? yo como científico estoy convencido de que uno de los programas de México es que tiene muy pocos científicos ¿no? y que eso es algo que debemos cambiar y debemos cambiarlo todo no nada más el gobierno nosotros tenemos que transmitir esta cuestión a la sociedad y a los gobernantes de la importancia de la ciencia y la tecnología para el país doctor antes de antes de terminar ya este su conferencia hay una pregunta que me piden que le haga si bueno así como el doctor Méndez de acuerdo a la plática que usted nos acaba de dar podríamos considerar que él fue quien heredó los legados del doctor Baños del doctor Cross Buchanan incluso del doctor Cerrillo ¿quién considera ser quien sería el principal legatario del doctor Méndez Okurro el ingeniero Méndez Okurro perdón pues yo creo que mucha gente no sé no lo sé él tuvo muchos alumnos ¿no? este que también quería mucho ¿no? este muchos colaboradores ¿no? y él es una persona que a mí lo que más me me impactaba en ese sentido era que de entrada él no no cuestionaba a la gente llegaba un un muchacho diciéndole quiero estudiar quiero hacer una maestría quiero hacer un doctorado él de entrada decía esta persona merece una beca este hay que apoyarlo ¿sí? y hacía todo lo posible por apoyarlo ¿sí? entonces él apoyó a muchísimos jóvenes mexicanos que bueno a lo mejor ya no son jóvenes ¿no? pero él era una persona muy generosa en ese sentido ¿sí? este a lo mejor hay gente que puede decir bueno a ver déjame ver si este a ver tus calificaciones o mi padre de entrada cuando alguien le manifestaba su interés por hacer una maestría por hacer un doctorado o todo inmediatamente hacía todo lo posible por ayudar ¿no? este era una persona muy muy generosa en ese sentido ¿no? este y que apoyaba pues este a mucha gente ¿no? o sea lo que me contaba este contaba hace rato Gerardo sobre este los empleados de la secretaría él era así con todo el mundo o sea este él este le daba un trato un buen trato al al que limpiaba igual que al este al al que tenía las calificaciones académicas o contaba el título más este más alto ¿no? era una persona este muy respetuosa con con todos ¿no? y creo que es algo que viene pues de de sus orígenes de la familia de de la situación de México en el que él creció muchas gracias yo lo voy a decir sincero yo creo que el Politécnico y en general todos los todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener una beca del CONACYC para formarlos en un posgrado creo que somos el de los principales legados del del ingenio pero son tantos que en la parte de comunicaciones bueno pues la verdad es que es muy grande es muy grande y es difícil hablar de que de que unos u otros la verdad es muy grande su su legado y la verdad estamos muy honrados yo creo que pues hemos llegado al final doctor y antes de antes que nada quiero mostrarles su reconocimiento una pregunta de Jonathan perdón adelante Jonathan adelante muchas gracias perdón es una pregunta rápida primero gracias por la conferencia fue muy interesante porque como mencionaban por ahí la información del doctor Eugenio a veces está muy dispersa y es difícil como atar cabos entonces fue muy interesante su plática gracias mi pregunta va sobre su relación del doctor Eugenio con el doctor Guillermo Aro porque en algunas biografías del doctor Guillermo Aro he encontrado menciones hacia su hacia su padre y bueno me parece muy interesante también el hecho de que originalmente el INAOE era parte de la ECIME entonces quisiera saber si hubo ahí alguna relación con el INAOE yo con el Guillermo Aro por favor bueno yo no no tengo conocimiento de que el INAOE haya sido parte de la ECIME mi padre sí fue amigo del doctor Aro o sea este el doctor Aro era de los que participaron en el INIC o sea mi papá era el vocal ejecutivo pero había muchos vocales uno de ellos era el doctor Aro también estaba el doctor José Aden matemático también muy amigo de mi papá este sí o sea se conocieron este tuvieron una relación de amistad y bueno pues a ese respecto yo puedo decir también que este yo conocí al doctor Aro este es el padre de uno de mis grandes amigos de Manuel Aro sí este y guardo pues muy gratos recuerdos de conversaciones con el doctor Aro de de juegos de dominó incluso ¿no? este y sí sí hubo una relación este de mi papá con el doctor Aro ¿no? no no sabía de una relación del INAOE con la ECIME ¿no? este no 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 puedo contestar sobre eso no sé si alguien más tenga información ¿no? sí muchas gracias gracias doctor pues yo creo que ahora sí ya en respeto a su tiempo doctor pues terminamos esta videoconferencia no sin antes hacerle entrega de su de un reconocimiento que se los quiero mostrar en pantalla y aquí dice el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Física y Matemáticas se otorga el presente reconocimiento al doctor Eugenio Rafael Méndez Méndez por la presentación de la videoconferencia magistral vida y obra del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro como parte de las actividades de la Cátedra Patrimonial Eugenio Méndez de Ocurro 2020 Ciudad de México a 21 de septiembre de 2020 la técnica al servicio de la patria firmo en servidor Miguel Tufiño Velázquez director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas este reconocimiento solemos llegar a través del doctor Gerardo Contreras doctor muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Tufiño y también pues este muchísimas gracias a Gerardo por la coordinación de esto y gracias a la escuela y pues felicidades por la cátedra oye pues nos hubiera querido hubiéramos querido tenerte aquí en presencia pero las cosas no han bajado lo han disminuido y bueno pues muchas gracias de nuevo Eugenio gracias a todos a sus hermanos a los hijos del doctor Méndez de Ocurro un saludo nos ha dado gusto conocerlos y serán bienvenidos cuando ustedes gusten visitar el Instituto Politécnico Nacional y quedamos entonces de una fecha próxima que usted nos dé una charla sobre su trabajo de investigación doctor Méndez con muchísimo gusto con Gerardo ahí se pone usted de acuerdo y nos dice en qué fecha gracias 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 a todos les agradecemos su presencia y buenas tardes y muchas gracias y nos vemos en los próximos eventos de la cátedra Méndez de Ocurro muy amables gracias felicidades Eugenio gracias gracias felicidades gracias 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 por ver el video.